...malidades que se puedan tener del anuncio oficial, digámoslo así, de un equipo que lo contrata, que lo ficha, pero dar tan poca información también suena muy ambiguo y a mí esa situación me suena demasiado parecida a lo que le pasó a Oscar. Sí, a varios futbolistas le ha pasado. Espero que no sea así. Ojalá que no, porque como dice Roberto, sería un mal paso, pero sí hay cosas cuando hablábamos hoy con él, él, por ejemplo, dice que ya arregló con Alianza su desvinculación, pero no tiene contrato firmado todavía, que falta firmar contrato. Dejó Alianza, pero no tiene un... Claro, o sea que... Me voy a tal equipo, estoy asegurado de... Está muy avanzado todo, pero que no ha firmado. Ah, ok. Entonces, si no hay una firma y desvincularse a Alianza, creo que... ¿Crees tú que de verdad fue algo muy precipitado decirle no a Alianza sin haber tenido un contrato firmado? Sí, es lo que nos dijo él, ¿verdad? O sea, entonces uno dice que es un riesgo, como dice Roberto, que capaz que las cosas a veces no salen y después te quedas sin nada. Y yo no creo que con la mala experiencia, lo mejor que puedo haber tenido en su momento en Luqueño, Brian, no esté bien asesorado. Es decir, ha de poner a alguien que lo representa. Es que yo no creo, yo no creo, yo no creo que en este momento, él pudo haberlo dicho, no tengo nada firmado, pero me han prohibido hablar en este momento. No, pero es diferente a que vos digas, no puedo decir a dónde voy a jugar. Está todo arreglado, pero no puedo decir todavía. Pero bueno, pero bueno, pero él dijo eso, es decir, todo está en curso, me prohibieron decir dónde voy. Claro, pero dijo que no había firmado el contrato. Pero no he firmado, para mí es ilógico, para mí es ilógico, pero lo mejor que quita que eso... Entonces, ¿por qué no está entrenando con Alianza? Bueno, ya firmó su salida. Por eso te digo, entonces, pero vos firmaste tu salida de un trabajo. Sí. Si todavía no arreglaste en el otro. Bueno, pero algo tiene adelantado. No, y no es lo mismo estar entrenando él solo, que pueda mantenerse en el gimnasio, que se yo, correr, lo que querrá, que estar entrenando en grupo con un equipo, no es lo mismo. Él dijo que estaba trabajando con un preparador físico y que en estos días iba a ir a la fiesta. Sí, está bien, pero no tiene nada firmado. Con la sub-17, algo así. Entonces, te vas de un equipo donde tenés contrato todavía, le decís, mire, yo ya me voy, me voy, gracias, arreglamos aquí. ¿Y los contratos de palabras en fútbol? Por eso. Luciana ha dicho lo mejor. Exactamente, un contrato de palabras. Ahí hay algo, hay un eslabón que falta en esta cadena. Adrián, ¿cuántas veces te prometieron a vos que te iban a firmar un contrato y que te iban a pagar esto y lo otro? Vos sos casado. Sí. ¿Le juraste amor a tu esposa? Claro. Pero tuviste que firmar. Sí. ¿Y tuviste que poner testigo todavía? Sí, todavía, imagínate. Imagínate. Entonces, ¿y en el fútbol peor todavía? Entonces, si no tenés firma... Yo sé que es peor. Ya, a ver, yo me voy a ir a míos de casados. ¿Qué es peor, a ver? Por eso, pero este... Ya, los están viendo, así que... No, 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 no. El fútbol, como decís vos, o sea, si no está firmado, no hay nada seguro. Entonces, ahí falta un eslabón, falta algo. Otra cosa que nos dijo es que es un lugar donde nunca jugó un salvadoreño. Dijo que todo se está arreglando. Ajá, pero que todo está bien. Estados Unidos no es... Sí, por eso hay muchos países... Tailandia no es. No. Portugal no es. Pero me llama la atención, la verdad. Y ahora recuerda esto, lo de Oscar Seren y hubo otros futbolistas que le pasaron... Cuando se fue la primera vez, ¿te acordás que locaron tirada de Europa y tuvo que regresar? Ah, y también, ajá. ¿Te acordás que no tenía para el vuelo y todo lo demás? Por eso te digo, entonces, imagínate todas las cosas que suceden, ojalá que no, que estemos equivocados, pero que una pieza en este rompacabezas falta, falta. Porque, ¿qué crees tú? Digamos, hacemos la suposición de que de verdad dejó Alianza porque ya lo dejó. Y el contrato de palabra que tenemos, pero Alianza para mí, en mi opinión, si le dicen no al otro lado, no lo va a volver a contratar. En mi opinión. Porque lo dejó. Sí, difícil, ¿verdad? Ahora mismo. Es como, se quiso ir con el otro, bueno, que se vaya, porque regresa. Ahora mismo, si él le dice, miren, no tengo nada afuera, Alianza le va a decir, bienvenido, no tenemos otro lateral derecho. Bueno, él no lo decía hoy, en Fanático Radio, porque yo le decía, bueno, cuando lo estábamos despidiendo, le hacía la broma, ya pusimos a trabajar a Adrián porque no tienen otro lateral derecho, los albos, y dejaste un poco fregado a los albos. Y él me decía, sí, eso me dijeron en el equipo, pero ya estaba hablado que yo podía salir. Yo creería que las cosas le van a salir bien. No, ojalá. No, ojalá, el deseo es ese, sin duda. El deseo es ese de todos. Y que nada más haya sido algo como para despistar en este momento de dónde va a ir. Pero él puede decir, sí, ya está todo arreglado, pero el club me pidió que todavía no lo haga oficial porque ellos quieren anunciarlo. Y ya estaba. O a lo mejor el club no despistas. Pero cuando dice, no he firmado contrato, ahí te queda la duda. Bueno, pero, y Brian, si no firmó contrato, se finiquita con Alianza y si, como yo le digo, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces uno no sabe. Sí, no, no, claro, en definitiva han pasado muchas cosas, han pasado muchísimas cosas. Sí, cuántas experiencias malas experiencias hay. Muchas malas experiencias. Yo le aseguro que... Y sobre todo que ojalá que se firma, si va otro equipo en el extranjero, pueda mantenerse, porque también es triste la situación de nuestros futbolistas. No fue Ricardinho, porque fueron allá a un lugar exótico, allá por Asia. Egipto, no fue Egipto. Pero ¿quién fue? ¿Fue Ricardinho? Sí, uno de esos fue Ricardinho. No fue David Antonio Rugamas. Pero fue Rugamas también. Que los dejaron tirados allá, que no... O sea, pues te digo, hay que tener cuidado con eso. Ojalá que el representante que tenga, Brian, sea serio y las cosas le salgan bien. Nosotros realmente le deseamos lo mejor, es un gran jugador. Sí, claro. Y por eso yo le preguntaba hoy en Fanáticos Radio, ¿qué le había dicho Hugo Pérez al respecto también de la decisión que había tomado? Está contento. Y le dijo que estaba muy contento. Entonces, hace alguna buena liga, esperamos que así sea. Ojalá. Sí, ojalá que todos los deseos, tanto que Fanáticos Plus como toda la gente salvadoreña, se le haga en realidad, que todo le salga como él lo desea también. Y también tenemos...